¡Suscríbete al canal! Como estáis viendo a los enemigos y les va a hacer muchísimo, muchísimo daño Las condiciones es que tenemos que estar en temperaturas bajas Y lo malo que tendría esta armadura es que no resiste las temperaturas bajas, ¿de acuerdo? Así que tendremos que ir con mucho cuidado, sobre todo con los bufos que nos dan de calor para no pasar frío Pero la verdad es que es una armadura bastante cheta y bastante fácil de conseguir una vez sabemos las localizaciones Así que chicos, no me enrollo más y vamos a conseguir esta armadura al completo viendo las tres ubicaciones del mapa Así que chicos, ¡vamos allá! Como ya he mencionado en la introducción, vamos a necesitar algo que nos haga resistentes al frío Yo recomiendo venir al poblado Orni, ¿de acuerdo? Esta zona que tendríamos justo aquí en el mapa Y comprar la armadura Orni, ya que esta es la encargada de que no pasemos frío, ¿de acuerdo? Su ubicación de la tienda básicamente es esta de aquí Estamos dentro del campamento, todavía no me he enfrentado a ninguna bestia ni demás Así que aquí tendríamos la armadura Vamos a poder comprar el casco por 650 rupias La pechera por 500 rupias Y el pantalón creo que eran unas 1000 rupias, ¿no? Efectivamente, 1000 rupias También podemos usar las comidas de frío en el caso de que no tengáis las rupias necesarias Pero sabéis que tenéis un montón de vídeos en el canal ya subidos de cómo duplicar objetos Como por ejemplo el diamante Y gracias a eso poder conseguir un montonazo de rupias Así que ahora que ya estamos equipados Vamos, ahora sí que sí, a las localizaciones Vamos a ir a por esta primera pieza de armadura Y estoy ya delante de la cueva Para ello vamos a tener que dirigirnos a esta parte del mapa, ¿de acuerdo? Estáis viendo ahí el cofre, mi posición Y podéis venir directamente desde la atalaya, ¿de acuerdo? Directamente volando vais a poder llegar a esta posición sin ningún problema Para todos aquellos que me preguntáis cómo llegar Básicamente desde la atalaya Y nos deslizamos hasta la entrada de esta cueva en frente del lago Voy a pillar una arma No sé muy bien lo que me voy a encontrar aquí dentro Así que por si acaso vamos a ir prevenidos Ahí está, pillamos todas las semillas luminosas Cuidado con este enemigo Podría haber tirado una flecha, no llegó Sí, sí, llegó con el mandoble Un segundito, ahí está Lo matamos Y así ya tenemos acceso libre a lo que sería la cueva Pillamos todo el loot Y nos vamos a esta parte Tenemos dos entradas, nos vamos a centrar en esa de ahí, ¿de acuerdo? La que está taponada y con una flecha bomba la vamos a destruir y vamos a abrir esa sala Peculiaridad de esta cueva es que vamos a tener corrientes hacia arriba Así que tenemos que ir mucho cuidado para poder llegar hasta ese punto A ver, ¿dónde estarían las bombas? Pa, 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 ahí estaría Flor bomba, lanzamos una flor bomba Pum, rompemos eso Y aprovechamos que estamos aquí para ir a conseguir un cofre Porque siempre me decís Tramun, ¿te has dejado un cofre? Y es que a veces para mí esos cofres no son importantes Nos vamos a ir a la abertura que tendríamos justo enfrente de donde acabamos de entrar Nos dejamos caer por aquí Y directamente tendríamos un cofre secreto dentro de esta cueva Con una espada de pluma con 6 de daño Bueno, ni tan mal Si vais escasitos de armas, pues no estaría mal Ahí está, salimos por aquí Vamos a salir escalando ¿Podríamos usar infiltración? Sí, podríamos hacer infiltración desde el cofre Pero bueno, yo os enseño todas las opciones, ¿de acuerdo? Venimos por aquí y subimos Ahí está Ahora sí que nos vamos a ir ya directamente a la abertura que nos interesa Y creo que estaría ahí, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo Así que vamos jugando con la parabela Hasta llegar a la posición Bueno, mira, esta me sirve Me dejo deslizar por aquí Ahí está Y si caigo Ahí está, caigo dentro Perfecto Y una vez entremos aquí Después de haber roto esos pedruscos Vamos a encontrar el cofre Y en este cofre vamos a encontrar la primera pieza de armadura Que es ni más ni menos que el tocado de la ventisca Con ataque superior con frío Increíble esta armadura Ya os digo, me gusta mucho Tengo ganas de probarla en zonas donde no sean frías Pero la verdad es que está genial Ya tenemos la primera pieza Vamos a ir ahora a por la segunda pieza de armadura Y estamos en esta posición del mapa, ¿de acuerdo? Muy cerquita también de la primera posición Y exactamente igual que la anterior O venimos desde la atalaya volando O desde el santuario, ¿de acuerdo? O desde esta atalaya también nos podría servir La verdad es que tenemos que llegar a este punto Sea como sea Las opciones son mil en este juego Ya que hay muchas formas de hacerlo Y directamente estaríamos en esta especie de riachuelo ¿De acuerdo? Y justo en su nacimiento Como estáis viendo en la roca Hay una abertura Muchísimo cuidado con este lugar Ya que el agua mata Poco a poco Pero mata porque está muy fría Vamos a tener aquí unas piedras cubiertas de hielo Así que vamos a tener que ser rápidos Porque si no, ¿veis? Patinamos Así que vamos a usar toda nuestra estamina Para poder subir hasta la parte superior ¿De acuerdo? Ahí está Estaríamos en esta Nos van a aparecer los dos murciélagos de hielo Y los tenemos que matar Yo recomiendo a flechazos Porque cuando los matemos Estos van a generar unas piedras en el agua Con las cuales vamos a poder cruzar ¿De acuerdo? Ahí está ¿Veis los bloques de hielo? Pues nos vamos a ir hacia ahí ¡Ay! Que no he saltado No me mates Perfecto Estamos aquí Y nos vamos a subir encima de los bloques Mira, aprovecho para recuperar unas flechitas Y con cronología nos vamos a ir hacia su posición inicial Nos colocamos encima del bloque de hielo Lentamente vamos a ir a esta zona Y exactamente igual que en el inicio del juego Cuando todos me preguntabais ¿Cómo subíamos por las zonas de hielo? Básicamente hay que buscar estas paredes Que son más oscuras Y significa que esas paredes no tienen hielo Así que vamos a poder escalar sin ningún problema Desde este punto saltamos aquí Y subimos a esta parte Ahí está Lo tendríamos Y una vez estamos ya en la parte superior Encontraríamos la sala con este segundo cofre Una cueva que es bastante fácil Pero sí es cierto que las paredes de hielo pueden liar un poco Pero siempre por las más oscuras Acabamos de conseguir la segunda pieza Acabamos de conseguir el pantalón de la ventisca No es que dé mucha armadura este set Pero bueno, la verdad es que está genial Sobre todo por su ataque secundario de frío Ahí estaría chicos Y ya hemos conseguido las dos primeras piezas Vamos a por el pecho Que es la que nos falta Y vamos a ir ahora a por la tercera parte Que me falta por desbloquear Y estamos ni más ni menos que en esta posición Y estaría muy cerca de la gaceta el trébol Ya sabéis para conseguir ese traje de anfibio Por si os sirve de referencia De acuerdo Podéis venir directamente desde la atalaya O caminando desde cualquier ubicación De acuerdo Muy sencilla también esta parte Tenemos ahí un campamento de Bokoblins Y nos deslizamos hasta aquí Si venís por el camino Directamente vendréis por este lateral izquierdo En la entrada de esta cueva Vamos a encontrar a dos hombres Que nos dan o empiezan una misión Que de momento no le vamos a hacer caso De acuerdo Y vamos a lo que nos interesa Que es entrar en la cueva Y encontrar este cofre Vamos para allá Una cueva que en teoría No debería de ser muy complicada Voy a mostraros todo el camino No voy a hacer cortes Porque luego os perdéis Y eso no lo queremos De acuerdo Aprovecharé también Para ir farmeando un poquito Con vuestro permiso Ahí está Aprovechando que estoy en esta zona Sabéis que yo me pierdo muchísimo En los vídeos Y que por eso hago Hago los cortes Porque me pongo a hacer otras cosas A farmear A conseguir objetos O a descubrir nuevas Nuevas zonas Estoy viendo enemigos Voy a equipar El mandoble Por ejemplo Que tenemos aquí Vale Tenemos uno de estos Estos con una flecha caen Pero bueno Uy 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 Esto por hablar Madre mía por hablar A esta te la llevas Simplemente por explicaros Estos que están en el techo Subidos Básicamente con una flecha Se caen al suelo Y se hacen mucho daño De acuerdo Así que tenedlo en cuenta Y si veis que el techo No es muy alto Pues lo matáis directamente Estos tentáculos de aquí Son bastante fáciles también Básicamente nos vamos a acercar Hasta que abran la boca Y saquen la glándula Una vez saquen la glándula Le disparamos O le atacamos Y le golpeamos Cuando esté en el suelo También muy facilito Una vez sabemos La mecánica Lo tenemos de muchos tipos Lo tenemos eléctrico Lo tenemos de fuego Lo tenemos de roca Lo tenemos de un montón de tipos El escudo este no me interesa La verdad Esto si me lo llevo La flor bomba También me la llevo Que son importantísimas En el juego Me llevo el gastrolito Y en teoría Por aquí debería de estar Ya el cofre Uy debería de curarme Un poquito eh Pero bueno Uy Más gemas brillantes Gran semillas luminosas Y efectivamente Aquí tendríamos El templo La máxima dificultad Que tendríamos En este templo Serían Los pinchos Que Literalmente Con cualquier Elemento de fuego Le vamos a prender Y estos van A desaparecer Y nos darán Acceso Directo Al último cofre Que estábamos Esperando Que sería Esa pechera De la ventisca No sé si se llamará Pechera No creo Pero bueno Es la referencia Que yo tengo La túnica De la ventisca Y con esto Y con esto Chicos Hemos completado Al 100% Todo este set Un set Que seguramente Nos va a venir Genial En nuestra aventura Madre mía Tengo que curarme Y aquí lo tendríamos Ya tendríamos Las tres piezas No dan mucha armadura Porque dan dos Cada una Pero siempre la podemos Mejorar Y chetarla Un poquito más Y hasta aquí Chicos El vídeo De hoy Ya hemos visto Cómo conseguir Al completo Todo el set O toda la armadura De la ventisca Una armadura Bastante cheta Y no solo eso Sino que cuando es oscuro O de noche Me encanta Todos los tonos De iluminación Que tiene En los símbolos De hielo Me parece Muy guapa La armadura Una lástima Que Teniendo El ataque En área De hielo No sea Resistente Al frío Pero bueno Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tenemos Que aprovechar En teoría Solo funciona En zonas Donde la temperatura Es baja Ya os digo No lo he probado En zonas normales A ver si en teoría También funciona Pero sin más Chicos Tenemos aquí ya Las tres ubicaciones Para los que Os las habéis perdido Rápidamente Serían los tres cofres Y con esto Ya habríamos completado Otro set de armadura Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!